¿Qué son las corrientes masivas de refugiados que se han producido, especialmente en los últimos años, a partir del 2018, en lo que hemos conceptualizado desde Centroamérica y en particular desde Honduras, como caravana de migrantes? Es la primera vez que en América se presentan este tipo de fenómenos con esa magnitud de impacto. La pobreza, tenemos también la discriminación social, tenemos la violencia, la misma delincuencia, el crimen organizado, la narcoactividad, la corrupción, la impunidad y otros factores que se asocian, inclusive la falta de desarrollo democrático de los países. Entonces, todas estas causas forman un conjunto estructural que mientras no se atiendan debidamente, no podrá mermar, reducirse esa cantidad de flujos. La importancia de esta reunión, de esta cumbre, es que podamos desprender recomendaciones a los estados para que sea que las personas puedan llegar a su país de destino, o sea, que se encuentren en el proceso y lleguen a ser retornados, que en todo caso y en cualquier lugar hayan posibilidades de que sus condiciones de vida digna sean una realidad. Creo que tenemos una gran tarea por delante, tenemos que hacer sentir la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos. Podemos ser buenos colaboradores de los gobiernos, pero los gobiernos tienen que entender que en todos estos trabajos, nosotros las instituciones nacionales de derechos humanos servimos a los pueblos y que todas las recomendaciones nuestras van con el sentido de colaborar, pero también plantear la realidad de las situaciones.